Intransitable e insegura, así califican los transportistas binacionales la troncal del Caribe, vía que comunica el Zulia con el país de Colombia. Las precipitaciones han terminado de destruir el poco asfalto y la oscuridad da paso al peligro. En realidad, hacia la troncal del Caribe ya no tenemos carretera. No hace un mes tuvimos más de cinco accidentes, cinco accidentes, y no podemos esperar que este año haya más muertos hacia esa vía. Ante la nula respuesta de autoridades locales y regionales, hacen un llamado al Ejecutivo Nacional de Mirar a la Guajira venezolana. Le hacemos un llamado al ministro, le hacemos un llamado a las autoridades, que ya está bueno que esa carretera esté en ese estado, que no se puede ni transitar. Mientras las comunidades indígenas que hacen vida en la frontera de Paraguachón continúan exigiendo se les permita trabajar bajo las mismas condiciones de los transportistas de carga pesada. Desde el Estado Zulia, para EBTV Noticias, Madeline Palmar.